Gracias por estar pendientes de nuestras redes sociales, soy Benjamín Beltrán y a continuación les vamos a presentar las 5 noticias más importantes de este día. Comenzamos. Se confirma espionaje contra periodistas salvadoreños con el software Pegasus. Más de 200 casos de COVID-19 confirmados en un día en El Salvador. Ministro de Hacienda menciona que puede haber delitos de peculado y malversación de fondos en las alcaldías. Hoy se cumplen 21 años del terremoto del 2021 y en noticias internacionales vacuna del COVID-19 sin patente creada por Hondureña. Recuerde que nos puede seguir en nuestras diferentes plataformas como el Urbano News.